Pero los propios tambores con su ruido misterioso, que en estruendo inigualable semejan salmos piadosos, que su original varahunda, ruido extraño y confusión, forma raro desconcierto y estrondosa procesión. Desfile profesional de embrujo, como de encanto, con redobles de palillos sobre pergaminos blancos. Es el tambor pregonero que jamás se resignó a dejar de ser vocero en la fiesta que animó. No le pudo hacer callar ni el grito horrendo de guerra, y entre bombas y metrallas recorrió endiabladas tierras. Dispersos por las regiones redoblaron incesantes, en La Mancha, en Cataluña, Extremadura y Levante. Y con su canción guerrera, para ellos triste y extraña, hicieron su procesión por la dolorida España. Donde puso un ellinero sus pies con canto y dolor, surgió para su consuelo el redoble de un tambor. Y volvieron victoriosos al calvario, a su rabal, a sus calles y a sus casas, con ansias de pregonar. Y estos alegres voceros de nuestra Semana Santa, siguen pregonando al viento con su original tocata. Y en fin, su afán de superarse pregonando nuestras fiestas, son tañidos por mujeres que pregonar se prestan. Que con suaves rataplanes y con sencillas tocatas, pregonan mejor que nadie nuestra gran Semana Santa. No inventen ningún vocero, que en sus tambores lo tienes. Y bordando en pergamino van graciosas las mujeres. No busques al pregonero que en la patria está al confín, hizo famosas y gratas las procesiones de Jim. La patria está en la patria está en la patria. 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 ¡Gracias! 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 Gracias a la voz de la Junta Gestora de la Asociación de Peñas de Tamorileros y a don Víctor García, presidente de la Asociación de Cofreadías y Hermandadés. Buenas noches a todos. Antes de comenzar les quiero pedir un aplauso en recuerdo y reconocimiento a don Francisco Juárez, anterior presidente de esta asociación. Lo tenemos todos en el recuerdo y sentimos aquí tu presencia esta noche. A autoridades religiosas, civiles y militares, excelentísimos alcaldes de la ciudad, presidentes y hermanos mayores de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Yim, representantes de las cofradías foráneas invitadas, asociación de peñas de tamborileros y todos los aquí presentes hoy. Bienvenidos. ¿Quién me iba a decir a mí que un miércoles de ceniza estaría tras este atril, representando un colectivo tan importante y con tanta trascendencia como es la asociación de cofradías y hermandades de esta ciudad? Yo recuerdo todos los miércoles de ceniza pedirle a mi madre insistentemente que bajase mi tambor del altillo para iniciar mi cuarema personal, en la que siempre recordaré especialmente a mi abuela Anita Valverde, de la que aprendí a querer respetar y disfrutar nuestra Semana Santa. Recuerdo mi primera procesión acompañando a la Verónica y más tarde también iniciarme como costalero de Cristo Crucificado y la Santísima Virgen de las Angustias, de la Real Cofradía de los Escautivos, a la que estoy sumamente agradecido. Desde hace unos años y hasta la actualidad participo en la Semana Santa más activamente desde la Real Cofradía del Prendimiento y si de algo me siento orgulloso es de haber aportado mi granito de arena a la formación del colectivo de la Virgen de la Paz, en la que se ve el claro reflejo del futuro de la Semana Santa, con la implicación de los más pequeños y que espero se pueda llegar a ver transmitido en las procesiones venideras. El presente de hoy siempre será el futuro de mañana. Aunque muchos quieran maquillar esta parte, he de decir que soy tan morirero como el que más, que este año por el cargo que desempeño lo tendré que disfrutar en menor medida, aunque no con menos pasión. Quiero agradecer desde aquí ya a todas las personas, cofradías, hermandades, que me han mostrado su apoyo incondicional para poder asumir este cargo, en especial a los 15 miembros que me acompañan en esta Junta Directiva, de los que estoy muy orgulloso por la ayuda y dedicación que me muestran paso a paso, dejando claro que este barco no solo tiene un capitán, tiene 16, y que aunque llevemos apenas tres meses, trabajamos con la experiencia de los que hoy representamos, que llevan toda una vida. Quiero agradecer también personalmente a la Asociación de Peña de Tamborileros y particularmente a Raúl, que lo tengo aquí al lado, su colaboración y su apoyo a nivel colectivo y personal. Gracias, Raúl. No puedo dejar pasar esta oportunidad de dirigirme al pueblo de Llin, a todos, desde el primer ciudadano hasta la máxima autoridad representada aquí esta noche, y pedirles que todos tengamos sentido común, coherencia, respeto, civismo y participación. Porque todos los que somos cofrades somos tamborileros, y los que somos tamborileros también somos cofrades. La Semana Santa de Llin es única e inigualable gracias a la fusión de sus tamboradas con sus profesiones, que hacen que así lo sea. Buenas noches y espero que disfruten del acto. Autoridades, señoras y señores, muy buenas noches. Me gustaría empezar este año dando las gracias a los componentes de la Junta Gestora, por volver a confiar en mí para dirigirme a ustedes un año más. Quiero recordar que en estas fechas tan importantes para la mujer, nuestras tamboradas cuentan con un número muy importante de ellas actualmente. Recordar también que hace unos años esta asociación estuvo presidida por una mujer y por una junta directiva muy femenina. Esta asociación tiene a la mujer tamborilera muy presente en todos sus actos, y creo que todos los aquí presentes los sabéis de sobra y lo podemos comprobar durante las tamboradas en la Semana Santa. No quiero continuar sin antes hacer memoria también a dos personas que han sido importantes para la Semana Santa Llinera y que el año pasado estaban sentadas junto a mí en las primeras butacas, como eran Paco Juárez y Vicente Lucas. Descansar en paz. Darle ánimos a la nueva justa directiva de las cofradías y hermandades, por la nueva etapa que han comenzado, y animarles a trabajar como lo estamos haciendo desde esta asociación de peñas de tamborileros estos últimos años. Con paciencia y muchísimo trabajo, aunque a la vista de muchas personas parezca que no hacemos nada. Víctor, es el precio que hemos de pagar por preocuparnos por nuestras tamboradas y Semana Santa. Asimismo, quiero felicitar también a la Asociación Teatro Victoria por la celebración de su 60 aniversario durante estos días, así como agradecerles las facilidades que siempre ponen a nuestra disposición para organizar estos actos. Llegado a este punto, tengo que reivindicar y recordar a muchos para lo que se creó la Asociación de Peñas. Esta asociación se creó para difundir y promocionar nuestras tamboradas por todo el mundo, y creo que a día de hoy lo hemos demostrado con creces. Gracias a esta asociación y a las personas que han estado al frente de ella en estos 31 años de historias, han conseguido, junto con las corporaciones que han habido en cada momento, y que nunca se han negado a poner en práctica las ideas de esta humilde asociación, lo que hoy realmente conocemos. Yo les haría una pregunta a muchos sellineros, a los que en los corrillos y fuera de allí nos gusta decir que somos internacionales, que somos patrimonio cultural y material de la humanidad. Pero, ¿quién comenzó estos proyectos para que hoy esto sea una realidad y los disfruten las generaciones actuales y las nuevas generaciones, como lo estoy haciendo yo? ¿Dónde se realizaron las primeras jornadas de exaltación? Es evidente que donde dicen otros pueblos no fue. Solo hay que buscar en las hemoriotocas y ver qué fue en el gym. ¿De dónde partió la idea de presentar las tamboradas de gym para que fueran declaradas de interés turístico internacional? ¿De dónde surgió la idea de presentar la tamborada de gym para que fuera récord Guinness? ¿Quién ha trabajado para conseguir que la tamborada de gym fuese declarada patrimonio y material de la humanidad una vez que dimos los primeros pasos de manos de nuestro ayuntamiento para que luego se pudieran unir los demás pueblos? Os contesto yo, por si alguien no lo sabe o por si no se lo ha dicho nadie. Fue esta humilde asociación que en cada una de sus etapas hemos intentado luchar por nuestra tradición, por unas tamboradas que evolucionan, por unas generaciones que están y por las que vienen, siempre desde el respeto y desde el sentimiento. Esta asociación ha hecho, está haciendo y hará muchas cosas por esta tamborada que solo el gym tiene y que solo nosotros sabemos disfrutar, a pesar de esas voces que constantemente nos recuerdan que somos pocos y a pocos representamos. ¿Cuánto no habríamos conseguido si hubiéramos sido muchos? Por cierto, lo que también hacemos los componentes de la asociación es atender los ruegos que al final de nuestra revista, en esas páginas que casi nadie llega a leer y en los que se pide la colaboración de todos, repito, de todos los tamborileros para que nuestras procesiones tengan también su lucimiento y protagonismo. Que no se nos olvide, tambor, procesión, procesión, tambor. La asociación está viva y puede decir que se conserva muy bien, que se siente joven y que todavía dará mucho que hablar, si contamos, en primer lugar, como así debe ser, con nuestras peñas asociadas, si así lo quieren. Es cierto que, para que esto que he dicho anteriormente ocurriera, nos han ayudado muchísima gente llinera, y digo llineras y llineros, que han aportado su granito de arena para poder mantener en pie los cimientos de esta asociación. Pero los recuerdo que todavía hay mucha obra que hacer para que esto esté totalmente consolidado. Para ello necesitamos a esa gente joven, llena de ideas, de ilusiones. Hoy estamos rodeados de gente como Pablo, Gloria, Juanga, Ramiro, Lorente, que seguramente a lo largo de esta noche, en sus respectivas intervenciones, os enseñarán algo como a mí en estos días me están enseñando. Estamos en la calle Benito Toboso, número 33, desde hace muchos años, 31 para ser exacto. Y no veas lo que cuesta mantenerse y evolucionar con las tendencias, modas y otros factores que influyen en nuestras tamboradas. Pero ahí estamos, para recordar lo bueno y lo que también es menos bueno, pero siempre con el interés de mejorar nuestra tradición. Y ya me despido con las mismas palabras que el año pasado. Gracias a todos, y digo a todos, vosotros sabéis quiénes sois, y si no, os lo recuerdo yo. Gracias a Igin, mi pueblo. Si tuviéramos que resumir la Semana Santa de Igin con un sonido, ese sin duda sería el del redoble del tambor. Y es que Semana Santa y tambor se funden de tal manera que es impensable hoy hablar del uno sin el otro. Si hubiera que elegir una de las imágenes más emblemáticas de nuestra Semana Santa, esta sería, sin duda, la de Miércoles Santo. El rabal tenido del negro de las túnicas de los miles de tamborileros, que con el acompasado movimiento del Cristo de Medina Félix, transmite una vorágine de sentimientos, pasión por el tambor, orgullo para los ellineros y asombro para los visitantes, plasmado como cada año en la revista Tambor, de la Asociación de Peñas de Tamborileros, y que este año presenta a don Pablo Cantó, que además de ellinero y tamborilero, es periodista y escritor. Ha trabajado para medios como la revista Rolling Stone, la Agencia EFE, los diarios AS y Cinco Días, y desde 2015 a tiempo completo en Verne, perteneciente al periódico El País. Junto al equipo de esta sección, enfocada al público más joven del diario, ha sido finalista del premio Gabriel García Márquez en su última edición. Fue además redactor de España Mutante, una de las primeras series producidas por El País Video. Dentro de su faceta como escritor, el próximo 4 de abril saldrá a la venta una novela gráfica coescrita por Cantó y el equipo de Verne, titulada Coqueto Mejor Ver. Enellín ha formado parte activa del movimiento asociativo desde muy joven. Ha sido fundador de dos asociaciones juveniles, Ellibut, que organizó durante años el Festival de Cine de Verano Aburridos y de Atiustem, una revista cultural que aglutina relatos cortos, poesías, ilustraciones y fotografías realizadas por jóvenes seguineros. Señor Pablo Cantó, le invitamos a que suba al escenario. Señor alcalde, autoridades, señoras y señores, muy buenas noches. Es la primera vez que me subo a las tablas de este teatro y he de decir que desde aquí arriba se hace más patente una cosa que creo que todos los seguineros hemos pensado al entrar a este teatro y es, la lámpara se va a caer... No, a ver, que no cunde el pánico. La lámpara lleva 70 años sin caerse, así que, estamos tranquilos, está ahí. Pero, por si acaso, voy a ser breve. Yo, como me ha presentado Llanos, soy periodista, así que quiero empezar dándoos una mala noticia. Mi madre está entre el público. Creo, porque no la veo, pero creo que está entre el público. Hola, mamá. Gracias. Y os preguntaréis, Pablo, ¿esto es una mala noticia? Sí, es una mala noticia porque delante de mi madre no puedo mentir. Así que os tengo que confesar una cosa. Soy muy mal tamborilero. Muy mal tamborilero. Nefasto. Mis padres llevan 30 años intentando enseñarme a tocar el tambor. ¿Cuántos años tienes, Pablo? Tengo 30. No he conseguido aprender. Esto me da un poco de vergüenza, pero es así. Pero he de decir que en las peñas, normalmente, el que no toca el tambor acaba ejerciendo el papel de Doraemon. ¿Sabéis quién es Doraemon? ¿Sabéis quién es Doraemon? ¡Qué público tan colaborativo! Muchas gracias. Doraemon es un personaje de dibujos. Lo voy a explicar porque, por ejemplo, a mi padre, si le digo, papá, ¿qué dibujos veías de pequeño? Me dice, las pinturas rupestres de Minateda. Entonces, voy a explicarlo, ¿vale? Gracias. Por favor, he pedido ser breve. Aplausos justos. Doraemon es un gato cósmico que tiene un bolsillo del que saca cosas que solucionan cualquier cosa. Entonces, su amigo Nobita le dice, Doraemon, no he estudiado para el examen. Y Nobita hace, El bolígrafo que se sabe todas las respuestas y todo. Bien. Entonces, el Doraemon de la peña es el que no sabe tocar el tambor y lleva un zurrón enorme que lleva todo lo que le hace falta a todos los de la peña. De repente, alguien dice, Doraemon, me están saliendo ampollas. Y él le hace, El esparadrapo para las rozaduras. Doraemon, se me está subiendo el vino. Las empanadillas que te bajan el ciego. Doraemon, queremos que los tamborileros lleguen a su hora el Viernes Santo. Adiós. Gracias. Como os decía, esto no era una anécdota paladí. Yo toco fatal y soy consciente todo el año, pero ¿sabéis precisamente cuándo se me olvida? En Semana Santa. Porque es meterte al Raval y estar rodeado de gente fantástica, que toca fantásticamente bien, y estás ahí con tu tambor y de repente dices, Joder, qué bien toco. Y es como si de repente aprendieras por osmosis, como si toda la gente que tienes alrededor te pasara su sabiduría tamborilera y de repente aprendieras a tocar. Pero no, luego te alejas un poco y ves que no, que sigues sin saber tocar. La cosa es que esto me parece una muy bonita metáfora para hablar de la Semana Santa de Jean y también de la revista Tambor. Son dos actos grandísimos, magníficos, que los forman mucha gente haciendo cosas muy pequeñitas y que todos juntos hacen algo enorme. Y me parece una metáfora maravillosa de lo que es la revista Tambor y la Semana Santa. La revista Tambor comienza este año, como todos, con los saludos institucionales. Este año, imagino que ha tenido que ser de las partes más difíciles de montar de la revista porque hasta el último momento no se sabía si incluir el saludo a Pedro Sánchez. Pero bueno, después de... Gracias. Después de estos saludos de rigor llega la parte en la que hacen un repaso de todas las actividades relacionadas con la Semana Santa que han ocurrido en el año pasado. Esta parte me parece fundamental y me parece importantísima porque casi todos los sellineros tenemos un montón de revistas Tambor en nuestra casa y nos sirve para que las nuevas generaciones conozcan a fondo cómo ha sido la historia de la Semana Santa. Es un testigo vivo de cómo ha sido la Semana Santa. Y también sirven para buscar fotos de tus padres... Luego dicen lo de las nuevas generaciones estáis perdidas y yo pienso, jo, pues en esta foto tú también sales un poco perdido. Bueno, esto es curioso porque no sé si sabéis que los jóvenes hacemos mucho lo de que salimos de fiesta y al día siguiente nos metemos a las redes sociales a ver las fotos en las que se nos ha etiquetado de fiesta. Y realmente la revista Tambor lleva haciendo esto 30 años. Durante 30 años los jóvenes, bueno, todo el mundo sale y luego se busca en las fotos. Y sé que esta no es la función de la revista pero es un deporte nacional en el pueblo. Todo el mundo se compra la revista y se busca en las fotos. Creo además que este año vamos a tener que guardar la revista con especial cariño porque es el año en el que por fin nos han declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, el apartado de la revista, donde hace una cronología de todo lo que ha pasado, hace también una cronología de los 10 años que ha costado este título. Que me hace gracia porque la gente dice lo de las cosas de palacio van despacio. Eso es porque no conocen las cosas del UNESCO. Las cosas del UNESCO van más despacio todavía. O sea, les ha costado 10 años saber algo que nosotros sabemos desde hace décadas que nos merecemos ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora espero que no oigan este chiste porque a lo mejor cuando lo entiendan dentro de 20 años nos lo quitan. Pero hasta entonces vamos a seguir. Como he dicho, me encantan las fotos de la revista Tambor. Pero mi sección de la revista favorita sin duda es Las Peñas Hablan. Las Peñas Hablan me gusta por dos cosas. La primera por conocer la historia de todas esas peñas que pone fundada en... y a continuación un año en el que yo no había nacido. Entonces me gusta mucho conocer esas historias. De este número concretamente me quedo con la historia de Santiago Brotons, porroco de Agramón, que no se contentó con fundar solo una peña y fundó cinco. Si yo estaba leyendo esto y estaba pensando ¡Jo! ¡Qué suerte ha tenido Amancio Ortega! de que a Santiago le haya dado por las peñas y no por montar tiendas de ropa. O sea, si no, no sé dónde estaríamos. Gracias. El segundo motivo por el que Las Peñas Hablan es mi sección favorita es porque creo que los nombres de Las Peñas reflejan muy bien el sentido del humor e llinero. Este año está la historia de Los Michirones Esfalijados, pero que está posiblemente en mi top de nombres favoritos. Pero también están Spontex, que imagino que se llaman así porque beben como esponjas, La Alpargata, Mi Mujer y Yo, El Moco, Feos y Pocos. Y me gustaría que, por favor, desde el público, seguro que se os está ocurriendo alguna que se me está saltando, por favor, si la chilláis, me hacéis muy feliz. Gracias. ¿Nadie? Sabía que esta parte iba a ser muy difícil que me saliera bien. No pasa nada. Después del subidón que me da el apartado de peñas, y esto me va a perdonar la asociación de peñas de tamborileros, hay una parte que me pone de muy mala leche. Y es el último tercio de la revista. En el último tercio de la revista aparecen historias como la de Pepete, que lo conoce todo el pueblo. Pepete perdió un brazo y sigue tocando el tambor solo con un brazo y con una prótesis. Y el tío sigue tocando mejor que yo. Luego pasas y te cuentan la información de lo que ha pasado con la escuela de tamborileros y en la tamborada infantil, en la que todos los niños tocan mejor que yo. Luego te cuentan la tamborada de las azas, en la que cualquier señora de 80 años toca mejor que yo. Pero es que luego, si hay algo que se me da peor que el tambor, es dibujar. Y entonces llegan los carteles infantiles. Ahí ya no puedo. El caso es que en el último tercio también hay partes que me gustan mucho y que hacen que termine con buen sabor de boca. Entonces todo se compensa. Y estas partes son la agenda de actors de 2019, que vas abriendo ya, ves que no queda nada para la Semana Santa, ver dónde están todos los saraos. Y esa parte me encanta y me pone otra vez de buen humor. Y por supuesto, el álbum fotográfico, que bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Deporte Nacional. Si queréis intentarme buscar en las fotos, es fácil. Yo soy el que lleva una túnica negra y un pañuelo en el cuello. Y nada, esto ha sido todo. Quería dar las gracias a la Asociación de Peñas de Tamborileros por invitarme, también por hacer esta maravillosa revista, también por atreverse a que yo me suba a este escenario y especialmente, por supuesto, a los que están debajo de la lámpara, que sois los verdaderos protagonistas de la noche. Muchas gracias. 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 Después de esta maravillosa presentación, solo cabe que suba al escenario Pepe Moreno para que se le haga entrega a Pablo de una réplica del monumento al tambor de Amado Iniesta por su colaboración en esta presentación. Le invitamos a que suba al escenario. Gracias. El pasado mes de noviembre, como todos saben, las tamboradas de Yin, Agramón y Tobarra eran declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO bajo el título Tamboradas Rituales de Toques de Tambor, aglutinando a 17 localidades de cinco comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia. Un reconocimiento que desde la Asociación de Peñas de Tamborileros quiere homenajear con un vídeo que sin duda refleja la evolución del tambor hasta nuestros días. Gracias. 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 Castilla. La Mancha. Murcia y Comunidad Valenciana están presentes en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad de la humanidad. de la humanidad. Por tanto, por tanto, que suenen los tambores y callen las armas en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Pongan el vídeo, por favor. Gracias. 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 Nacido en Ellín, técnico en emergencias sanitarias, don Ramiro Mínguez actualmente ejerce en la unidad de soporte vital básico en el Che de la Sierra y también como monitor de primeros auxilios en la Asamblea Local de Cruz Roja. Su pasión en el mundo de las cofradías y la Semana Santa se materializa en el ámbito cofrade, ya que pertenece a la real cofradía y hermandad de Nazarenos de nuestro padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Dolor, siendo costalero de Nuestra Señora del Dolor y hermano de la cofradía de la Sentencia y de la Hermandad de los Gorrinicos. Además, su vinculación por la música cofrade, ya que es miembro de la Unión Musical Santa Cecilia de Ellín desde 2003, habiéndose formado en la misma y en la Escuela Municipal de Música de Ellín. También es miembro de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Dolor en Ellín, la cual ha dirigido siendo parte de la Dirección Musical desde el año 2012 hasta el pasado 2018. Ha colaborado con otras bandas del territorio nacional, habiendo actuado como tuba solista en conciertos en Alemania y Viena. Además, ha compuesto diversas composiciones cofrades para la Semana Santa de Ellín, destacando Madre del Dolor, dedicada a Nuestra Señora del Dolor, paso a paso dedicada a la Asociación de Cofradías y Hermandades de Ellín y al paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, abrazando al Dolor, para la imagen del Jesús del Gran Poder de Ellín, un ángel del cielo dedicada a la festividad del Corpus en Ellín y a la memoria de Rafael Sánchez, o excelsa patrona, dedicada al aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Ellín. Ha escrito composiciones para la Semana Santa de Alicante y Cieza, y también música para los desfiles de moros y cristianos en Caravaca de la Cruz. Dada su pasión por la música cofrade, en 2011 crea y dirige en la emisora local Solo Radio de Ellín, el programa Melodías de Pasión. Su otra gran pasión por la música es el piano. Con él, ha realizado diversas adaptaciones de composiciones cofrades. Él es el encargado este año de presentarnos la revista Redoble 2019. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nací en Egin, el 27 de octubre de 1929, de padres molineros Juan y Victorina, y en el molino de Zamorano, donde han transcurrido los 62 años que tengo en la actualidad. Trabajé en el molino hasta la muerte de mi padre, ocurrida en el año 1962, y alternaba esta faena con mi profesión de escultor. Con estas palabras y con la letra exacta del gran artista imaginero e guinero José Zamorano, se inicia la edición número 40 de Redoble. Número 40. Y desde hoy, 40 días. Curiosa la coincidencia, ¿verdad? El corazón late cada vez más fuerte, como han podido comprobar. Muy buenas noches a todos y a todas. Cuando la Asociación de Cofradías y Hermanidades de Egin se puso en contacto conmigo para darme el privilegio y la responsabilidad de presentarles la revista Redoble de este año, acepté sin dudarlo, pero sin ser consciente de las consecuencias, de las dulces consecuencias que a nivel personal este año me aportaba. Me hace una especie de ilusión, ya no solo por el hecho de ser heguinero, ya no solo por el hecho de haber acudido tantas ocasiones a este acto, bien sea actuando con mi Unión Música Santa Cecilia o colaborando con la difusión del evento Tantas y Tantas Noches de Mícoles de Ceniza con mis compañeros de Solo Radio. Y es que solo saber la imagen que será la portada de la revista sin haberla visto, pero sabiendo que es la jefa, la jefa de las penas, de Zamorano y de los borrinicos. Mi primer apellido es Mínguez y creo que todo el mundo sabe lo que significa esa hermandad para ese apellido. Mi abuelo Manuel Mínguez era el presidente de la entonces Federación de Cofradías y Hermandades cuando se realizó el primer número de Redoble en el año 1980. Hoy, unos años después, su nieto presenta la edición número 40. Hablaba de coincidencias y, por supuesto, mi segundo apellido es Martínez. Emiliano Martínez es mi abuelo materno y fue uno de los colaboradores de esa primera revista, por lo cual comprenderán que para mí esta noche sea algo más especial que presentar una revista. Redoble es el nombre de la publicación de la Asociación de Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad. Y como ese nombre, al igual que la Semana Santa y el Yin, tiene mucho que ver con la música. Por lo tanto, déjenme que les muestre cómo suena Redoble. La Semana Santa de Yin cada año tiene, como muchas otras cosas, su principio y su fin. Y al principio de este año, después de los saludos y deseos de las autoridades y de la presentación de su nueva joven y decidida nueva Junta Directiva, recordamos lo que marca casi el principio de nuestra fiesta grande, el pregón de la Semana Santa del año anterior. Acto seguido, tenemos una serie de artículos que se centran en la imagen titular de la revista y el cartel de Semana Santa 2019, la siempre majestuosa María Santísima de las Penas. Horas y horas podría estar aquí hablando de esta imagen, pero prefiero que sean ustedes mismos los que descubran cómo la propia hermandad, Pablo Nieto, o el párroco de San Roque, Antonio García Ramírez, nos invitan a un análisis profundo en todos los sentidos de esta querida imagen zamorana que respira aroma y dinero por todos lados. La Semana Santa de Yin la conforman las cofradías y hermandades de nuestra ciudad, las cuales tienen su apartado en esta revista, para poder expresar lo que para ellos significa el poder vivir una devoción tan grande, tan intensa, tan cristiana, como es el hecho de ser parte de la Semana Santa y en era. La hermandad del Cristo yacente nos muestra el nuevo trono de su imagen de Benyure, la hermandad de Santa María Magdalena, el Ezeomo, la hermandad de la Samaritana, la Dolorosa o la Alegría, la hermandad del Sagrado Descendimiento o la Real Cofradía del Cristo Crucificado y de la Santísima Virgen de las Angustias, entre muchas más, nos relatan las vivencias e historias que hacen que esas cofradías calen cada vez más hondo en el corazón de sus cofrades y lectores. Quiero resaltar en este apartado dos artículos, como es el artículo titulado Tiempo entre Carvarios, de la archicofradía de nuestro padre Jesús de Medinaceli, ya que si existe, como he nombrado anteriormente, una relación entre un principio y un fin, el primer fin de semana de marzo, en el que el pueblo de Yin se convierte en vecinos del barrio de San Roque, acompañando al Cristo al Calvario, marca también el inicio de la cuenta atrás. Inicio y fin, todos hemos tenido nuestros inicios en la Semana Santa, de una manera u otra, y creo que un reflejo de ello es el artículo que nos brinda la hermandad de la oración del huerto, el cual hace referencia al décimo aniversario de la llegada del paso pequeño de su grupo escultórico para sus jóvenes cofrades. Hasta el 17 de julio de este año, estamos inmersos en el año escultor Zamorano, y por ello la Fundación Escultor José Zamorano tiene su parte más que protagonista en esta revista, con diversas fotografías y artículos relacionados con el artista llinero, y grandes y conocidos trabajos nacidos de su gubia. Viendo estos reportajes, eso de que se termina el año escultórico, déjenme que lo ponga en duda, porque van a comprobar que este legado es eterno. Llegados al ecuador de la revista, nos encontramos una sección que lleva por título Espiritualidad, investigación, arte e historia. Lecciones y artículos dignos de estar en cualquier libro de texto, como La vida de los apóstoles, de Miguel Ángel García Gambín, La historia de la Virgen para los niños, de Islene Dávila, La figura de María Magdalena, el traslado de Jesús a Chepulcro, La historia de una túnica, por José Luis García, o el artículo que nos regalan los párrocos de nuestra ciudad, con la visión de cómo y qué es la Iglesia. Les recomiendo la lectura de dos artículos dedicados a dos escultores, uno de ellos al inventario de Federico Cuyoc Valera, de la mano de Ana Cantor Requena, y de la Real Cofradía del Prendimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Y otro es el artículo realizado por Miguel López Alcázar, al escultor José Antonio Hernández Navarro, un escultor que posee dos tallas en nuestra ciudad, como son el Cristo del Desenclaramiento y la Coronación de Espinas. Gracias a la música, he de decir que tengo la suerte de conocer más obras de este escultor, por lo que he tenido la inmensa suerte de poder escribir música para dos de sus tallas. Una es el Cristo de la Humildad y Paciencia, de Alicante, el cual tengo el placer de interpretar música todos los lunes santos con la banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora del Dolor de Gin. Y la segunda, la imagen de Jesús en el Calvario, de Cieza, a la cual en el mes de noviembre se estrenará una composición de mi autoría para esa gran imagen de este escultor, Hernández Navarro. La Semana Santa de Gin es un reclamo para todas las personas apasionadas. Se podría decir que es como una marcha en ordinario que cualquier banda interpreta un domingo de resurrección. Prueba de ello es la cantidad de personalidades que escriben en esta revista. Hago referencia al artículo que abre la sección Sentimientos bajo el capuz y que lleva la firma de Manuel Guillermo Altava Laval, magistrado excedente de la Comisión de Justicia en el Senado, y que nos cuenta lo que significa para él el Gin y su Semana Santa. Al igual que todas las personas que nos cuentan lo que para ellos es hacer Semana Santa. De un modo u otro, con la poesía, como expresa José Faroldán Sánchez o Álvaro Manuel Ibáñez Mora. Como lo hacen con la palabra escrita Salvador Pastor Martínez junto con Marina Ortega Castillo o Rafael Marín Montoya, este último mostrándonos la ilusión por una pasión en una conversación con el gran Paco Juárez. Me van a permitir centrarme en dos artículos de este apartado. Uno de ellos es Costal de Fe, de mi compañero y hermano de palio José Luis Díaz López. Verán, yo soy costalero de la Virgen del Dolor, de aquí de Llin, y muchas veces mis amigos, familiares o personas allegadas me preguntan que por qué lo hago, que qué significa para mí el ser costalero de la Virgen. Y la verdad, lo he intentado muchas veces explicar con palabras y nunca he sido capaz. Quizás por eso me dio por escribirlo en la música. Pero José Luis, felicidades, porque lo has clavado, compañero. Has dado la diana en esos párrafos y aconsejo a todas esas personas que me preguntan a mí o a cualquiera que qué significa para nosotros llevar a la Madre de Jueves Santo a Costal, que lo lea. Y el último artículo de esta sección, que en verdad son dos, no podía dejar de nombrar a dos imágenes zamoranas, como son la titular del cartel y la Virgen del Perdón. Porque en la conversación en privado de Guadalupe García con María Santísima de las Penas, veo la misma mirada que mi padre me contaba que veía a mi abuelo Manolo. Porque en las palabras de Sonia Mascuñán me puedo identificar cuando escribo música a María y siento de otra forma el honor de servir a una madre. Redoble se acaba, pero antes quiero hacerles una muestra más de cómo un redoble nos habla. Porque con el redoble se pueden expresar mil formas de ánimo y como la música me ha enseñado, también puede expresar lo fúnebre. Puede expresar lo fúnebre, lo triste, lo nostálgico, aunque a mí me gusta más llamarlo el recuerdo. Y cómo olvidar a esas personas que tenemos en el recuerdo y que han significado tanto para los que compartían tantos y tantos momentos cofrades de nuestra Semana Santa. Como lo son Paco Cobos, del Paso Gordo, Carlos Arsenal Castillo, de la Santa Cena, Lourdes Jiménez, de Nuestra Señora de la Caridad y de la Santa Cruz, Rafael, de los Gorrinigos, y muchas más que siempre dejan huella profunda en el corazón de sus personas más allegadas y sus cofrades y hermandades. Pero me voy a detener en dos personas. Dos personas que este año nos faltan por primera vez y que será una Semana Santa distinta sin ellos. Por supuesto, Paco Juárez, el presidente, como bien nombra el emotivo artículo de Emilio Sánchez, o el sentido artículo que le dedica la hermandad del Resucitado, y también el de Antonio Alberto Salvador, de la hermandad del Cristo yacente. Seguro que Paco Juárez está ahí arriba con tantas y tantas personas que se fueron y que disfrutan de la Semana Santa y está orgullosa de ver que el camino que marcó ha servido para mucho y que para las personas que no hemos tenido la suerte de conocerlo de manera personalmente podamos acercarnos un poco más a él gracias a esta revista redoble. Y la otra persona a la que quiero recordar de manera especial y que nos dejó el pasado año es Vicente Lucas, el calderero. Amigo Vicente, dejaste un vacío muy grande, aunque como dice Ismael Olivares en esta revista, te fuiste en tu mejor momento, como los grandes. Pero el vacío fue también grande. Pregúntale. Pregúntale a tu hermandad. Pregúntale a ese grupo escultórico que hace un año nos trajiste a este teatro y que ahora es ese Cristo de Fernández Andes el que te tiene allí, con él. Con un trocito de San Roque. Pregúntale a esas tertulias de solo radio en los viernes de cuaresma. Pregúntales. Y verás el vacío que nos has dejado y lo enorme que es ese sentimiento con el que tu hermandad de los azotes, la hermandad de la soledad o muchos más amigos te escriben en este redoble. Las cosas tienen un principio y yo creo que son grandes y se ganan su grandeza, aparte de por el contenido, porque tienen un final. Todo es siempre más hermoso porque hay un final. Nuestra Semana Santa es lo mismo. Tiene su inicio, su contenido y su final. Al igual que esta revista que finaliza con un álbum fotográfico dedicado a Egin y a su gente. Y como una obra musical que llega a su fin, la Semana Santa y la revista deben acabar para dar paso a una nueva edición. Pero me dejo para el final un último artículo. Algo importantísimo de la Semana Santa. La música. El poder de la música. Como así nos lo cuenta la Unión Musical Santa Cecilia de Egin en esta revista. Verán, si Egin es rica en imaginería y en tradición cofrade, creo que un escalón igualatorio debe de ser para su música, para sus bandas. Porque yo personalmente no entiendo una Semana Santa sin música. No entiendo un Medinaceli sin su juventud musical. No entiendo una Verónica sin su gran agrupación musical. No entiendo un Domingo de Resurrección sin la Santa Cruz y sus palomas marchando al ritmo de su banda. No entiendo la tarde del Sábado Santo sin las notas nostálgicas de la música de Capilla a la Soledad. No entiendo al cautivo de Zamorano salir desde Capuchinos sin un mar de músicos con un corazón azul y plata detrás. No entiendo a los Gorrinicos sin su banda quitándole las penas. Y por supuesto no entiendo a la Dolorosa de Egin sin su Santa Cecilia pasando por el Raval con las míticas notas del maestro Faust. Esta revista nos muestra todo lo que la Semana Santa conecta su principio y su fin en toda su vertiente. Y el título redoble no puede ser más acertado. Redoble parte importante parte importante de la música. La música parte importante de la Semana Santa. La Semana Santa parte importante de Egin. Como pueden comprobar al final todo está conectado. Muchas gracias. No se vaya todavía Ramiro porque la Asociación de Cofrerías y Hermandades de Semana Santa de Egin quiere entregarle una distinción por su colaboración en esta magnífica presentación de manos de doña Sonia Mascuñán y don Álvaro Fajardo a los que invitamos suban al escenario. Aplausos 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 La Semana Santa Aplausos La Semana Santa dura ocho días y cada uno de ellos tiene una tradición especial que muchas veces no exactamente religiosa pero que ahora ya está unida a estas celebraciones y suceden en paralelo. No podemos obviar los momentos cumbre de la Semana Santa, las tamboradas, cuando el sonido de miles de tambores irrumpe por las calles de la ciudad con un mismo sentir. Reflejo de ello es el cartel de la tamborada, uno que año tras año es más especial si cabe, fiel reflejo del sentir tamborilero. Aunque nacida hace 31 años en Albacete, su residencia actual desde hace 6 años es en Ellín, ya que está casada con un ellinero. Doña Gloria Jiménez González asume el reto de presentar el cartel de la tamborada 2019 de Juan Gabriel Jerez Jiménez, también conocido como Juan Gacedos, en suya larga dedicación al arte del graffiti. Por ser familia de este y por la petición que le ha hecho para que sea su voz ante el público, doña Gloria Jiménez, acompáñenos al escenario y descúbranos el cartel de la tamborada 2019. Hola, muy buenas noches. Lo primero, quería dar las gracias por concederme el privilegio de ser la presentadora del cartel de la tamborada 2019 y más aún el primer año que ha sido declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. De verdad que para mí es un honor. Me presento, soy Gloria Jiménez González, prima hermana del autor del cartel y ellinera de adopción. En esta ocasión tan especial, me gustaría destacar la importancia que tuvo para mí la Semana Santa, pues cambió mi vida. Gracias a ser invitada por un buen amigo y venir todos los años a disfrutar de esta Semana Grande, tuve la oportunidad de conocer al que hoy es mi marido y con el que he formado mi familia. Hoy en día me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran ciudad. Quisiera recordar momentos que he vivido y que ninguno me dejó indiferente, como miércoles santo ver a los padres llevando a sus hijos al jardín de los tamborileros para continuar con la tradición, el acogimiento y amabilidad a la gente de fuera en las peñas, el sentimiento de los costaleros saliendo de capuchinos con la virgen del dolor a sus espaldas de rodillas, la subida al calvario y su posterior bajada, el silencio que se crea en la mañana del encuentro, el domingo de resurrección y la emoción en la cara de la gente en la clausura de esta tradición hasta el año siguiente. Hoy estoy aquí para hablar de mi primo Juanga, que más que un primo es un hermano, ya que nos hemos criado juntos y siempre hemos compartido gustos y aficiones. Lo he visto crecer tanto personal como artísticamente, siempre con admiración y orgullo, acompañándolo en muchas ocasiones en la realización de su trabajo, acudiendo siempre a sus exposiciones y teniendo en casa varias obras suyas. Juan Gabriel Jerez Jiménez, también conocido como Juan Gacedos en el mundo del graffiti, empieza a pintar en la calle con 17 años, al iniciar el bachillerato de artes en el Instituto Diego de Siloé en Albacete. Desde el inicio, su forma de entender el graffiti no es como la que todos piensan, las letras que no pueden leerse o las firmas en las paredes. Él ve un vacío en las intervenciones artísticas que se realizan por la vía urbana y deriva su obra hacia un graffiti más artístico, un poco más entendible para todos los públicos, ya que ve una necesidad en sacar el arte a la calle para todo el que quiera pueda disfrutarlo. En este camino empieza a trabajar realizando encargos de mural y decoraciones con las que afianza su técnica. Las oportunidades de viajar se suceden y ver como otros artistas en otros países realizan su trabajo con los mismos medios o diferentes, despierta la inquietud de probar y explotar los conocimientos adquiridos, llevando su grafite de calle a un estudio, para trabajarlo en pequeños formatos y así poder llegar a cada vez más sitios y públicos. Ganador de varios premios de pintura, nacional e internacional, exposiciones tanto colectivas como individuales, participación en varios festivales de arte contemporáneo y arte street y murales tanto por la geografía española como fuera de España. Esto es solo un trocito de su currículum artístico. Este año ha sido propuesto para crear el cartel de la tamborada 2019, siendo un orgullo afrontar este reto que tanta ilusión le hacía por su vinculación con Egin. Por falta de una persona muy importante en su vida, él encuentra su camino en la pintura, analizando de otra manera el enfoque de su obra, para poder narrar a través de las imágenes y hacer participar al espectador de una historia oculta en todos sus trabajos. A la hora de pensar en el concepto del cartel, dentro de la temática era bastante concreta, él quería darle un enfoque un poco más allá de la fiesta del tambor en sí. Con este cartel, el autor pretende hablar de la unión entre las personas, de cómo se transmite la enseñanza de las manos de padres y madres a los hijos, y de la historia y tradición de la que tan orgullosa se siente el pueblo de Egin. El cartel se ha realizado bajo la técnica del spray, que es con la que el autor desarrolla casi la totalidad de su obra. Hace hincapié en la dificultad del uso de dicha técnica para conseguir en tan pequeño tamaño la definición adquirida. No hay un solo pincel ni otro tipo de pintura que no sea spray. El autor ha puesto su corazón en intentar transmitir esta idea, que tan importante considera hacer llegar al espectador, para que este evento perdure a través de los años. Quiere haceros saber que ha sido un placer haber sido el autor y parte de esta historia. Y como una imagen vale más que mil palabras, espero que lo disfruten y sea de su agrado. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. La reunión musical Santa Cecilia de Gim acompañará la puesta en escena de la siguiente actuación. Gracias. Precisamente para preservar, promover y difundir más esta típica costumbre local, hace años nació la Asociación de Peñas de Tamborileros de Egin, que ya agrupa a un importante colectivo amante del tambor. Atenta desde los primeros momentos para proyectar más y mejor cada día a través de diversos medios, la imagen de esta original costumbre guinera ha aprovechado cualquier manifestación o evento destacable para darla a conocer. Últimamente se ha podido observar con motivo de la Exposición Universal de Sevilla, a la cual acudieron el número de 25 tamborileros, coincidiendo con la celebración del día de esta versión de Castilla-La Mancha. Las gestiones llevadas a cabo por la Asociación y en concreto por su comisión organizadora de esta expedición culminaron con éxito. El pabellón de España, en contacto con el cantautor Manuel Luna, jefe de espectáculos de este pabellón, dio su visto bueno para hacer posible que los tambores de Egin fuesen los protagonistas en este brillante escaparate. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo cuanto... Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo que iba a tener todo lo que iba a tener todo. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo que iba a tener todo. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo que iba a tener todo lo que iba a tener todo lo que iba a tener todo. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo 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 que iba a tener todo. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo 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 que iba a tener todo. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo que iba a tener todo lo que iba a tener todo. Ocasión excelentísima, única e histórica, que era preciso aprovechar, dada la proyección mundial que iba a tener todo lo 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 que iba a Pero cuando Pepe te vio llorar porque tu hijo pendía de la madera, cuando vio nacer tres lágrimas de tus mejillas nazarenas, te dijo, te llamarás como tus ojos, María, te llamarás por siempre penas. Y tú, tú quieres ser el cáliz que sostiene en su mano el ángel para cantarle a Cristo en su regazo nanas de amor de madre y recoger con tu manto hasta la ultimísima gota de su preciosísima sangre. Y te aferras a tu hijo hasta la hora en que se apague su luz, pues la Virgen de las penas mora en el mismísimo corazón de Jesús. Y tú, entonces te duermes en su regazo para que te despierten de golpe el tronar de palomas y redobles del Domingo Santo de los Milagros, para vestirte tu túnica blanca, para mudar por alegrías tus penas y para bailar mientras en las aceras tus hijos te gritan guapa, guapa y guapa, como si tú no lo supieras. Y tu hijo, tu hijo resucitado, con una cruceta en la mano, ordena a cada tambor que del Raval no se vaya nadie, que tenéis que acompañar a mi madre hasta la casa de San Antón. Porque de las vírgenes hellineras, la más tamborilera es la de San Antón. Si hasta se vuelve al Raval cuando acaba la procesión, ella, ella es la única tamborilera de blanco del Domingo de Resurrección. Y es que, si hasta el San Antón Pascuas son, en esta tierra higinera, la Semana Santa no acaba mientras no se recojan las penas. ¡Gracias! 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 En esta cita no puede faltar el cartel que anuncia una de las procesiones más bellas con las que cuenta nuestro país y que desde allí nos sentimos profundamente orgullosos de mostrar al mundo y en la que este año cobra protagonismo con la imagen de María Santísima de las Penas. El encargado de descubrirnos este simbólico emblema es el leginero Juan Carlos Lorente Marín, casado y con dos hijos, graduado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque su carrera laboral ha estado ligada al diseño gráfico y multimedia, la fotografía y la enseñanza en estas disciplinas. En la actualidad trabaja junto a Antonio Dólera en Cineproat, empresa dedicada a la creación de contenidos audiovisuales. Desde hace tres años, simultanea esta actividad con la producción de la primera cerveza artesana higinera y lúnica. Marca que les llevó a ser distinguidos con el Premio San Juan a la Iniciativa Emprendedora por parte de la Federación de Empresarios de Albacete. Fundó con Manuel Sagredo la Asociación Cultural Sakura y forma parte de colectivos como la Plataforma Casco Antiguo de Gine. Pedimos, eso sí, que ahora nos acompañe en este escenario don Juan Carlos Lorente. Hola, buenas noches a todos. Yo voy a ser breve, entiendo que el acto está finalizando y se agradecerá. Voy a ser breve, no como Pablo Cantó que ha amenazado con serlo y parecía David Broncano soltándose un monólogo. Por cierto, Pablo, yo también toco el tambor mejor que tú. Lo cual no tiene mucho mérito. Esta noche me he llevado a una gran sorpresa. Cuando he visto el cartel me he dado cuenta que estaba firmado por José López y el caso es que a mí quien me ha llamado para presentarlo es mi amigo Giuseppe. Él es quien a mí me ha encomendado esta tarea. Y es que resulta que todos tenemos distintas facetas y más cuando es Semana Santa. Todos son varias personas en un mismo cuerpo. Él es José López, es Giuseppe, es José. José López es quien firma las fotos que tanto veis en redes sociales, en Facebook, quien las selecciona, las retoca y las cede desinteresadamente a todo aquel que se las solicita, que no son pocos. Giuseppe, sin embargo, es el amigo que siempre está ahí, con el que quedar, echar unas cervezas y lo única a ser posible. Y también es José, el compañero de vida de Mavi y padre de Asire Adriana. Y también es hijo, es hermano. Como veis, una misma persona, pero distinta en función de su entorno. En Semana Santa, muchos ingenieros se vuelven polimórficos, cambian de piel. Antes de mí, ha intervenido Ramiro Mínguez, quien esos días es costalero, es músico, tamborilero, compositor, va con la Cruz Roja. Este año me ha dicho que solo le falta una cosa, que es salir de Manola. Y José López no podía ser menos. Él creció siendo nazareno de San Juan, a la que pudo, se colocó bajo sus varas para cargar con él. También es un buen tamborilero, de la peña y el grupillo, de los que tocan el tambor y no las narices. Estos últimos años ha decidido sumar a todo ello su afición por la fotografía y es lo que nos trae hoy aquí. Así que solicito que suba a destapar el cártel de la Semana Santa de Gine 2019 a José López Andrés. Aplausos. 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 La fotografía que compone el cartel de José López tiene algunas particularidades. Una de ellas es que por primera vez aparece en un cartel anunciador de la Semana Santa de Gine la Iglesia del Corazón de Jesús. En innumerables ocasiones habían aparecido la Asunción, el Rosario y por lo tanto era un tema a tratar. En la casa de José Agustín, aparte de la hermandad de San Antonio Abad, también se encuentra el Cristo de la Coronación de Espinas, de José Hernández Navarro, y el San Juan, al que tantas veces ha aportado Giuseppe, el San Juan de Zamorano. José Zamorano, al que merecidamente se está dedicando este año los actos conmemorativos y que fue autor de las imágenes de este cartel, el Cristo de la Sangre y la Virgen de las Penas. Es ella quien da nombre a la fotografía, llamada La Mayor Pena de una Madre. Yo no soy costalero, no pertenezco a ninguna hermandad, pero soy padre y los que lo somos sabemos que el mayor dolor que podemos sentir es ver sufrir a nuestros hijos. Por eso, esta fotografía nos llega. La Mayor Pena de una Madre que ve como su hijo sufre ante ella, con las lágrimas delizándose por sus mejillas. También sufre cuando sus hijos se pelean, cuando discuten aun siendo hermanos. Así que, aunque solo sea por ella, no os peleéis que queda feo. También decir que es una foto de hermandad. No se centra en un solo motivo. Los elementos que aparecen en ella pertenecen cada uno a un día distinto. El Cristo de la Sangre de la salida de la procesión de Martes Santo. Los nazarenos de la procesión del entierro de viernes y la Virgen de las Penas, protagonista del cartel del encuentro de domingo de resurrección. Y me alegro de que haya escogido precisamente ese día en el que se muestra la esperanza, en el que tras el encuentro la procesión se vuelve luz y se conduce al que se ha convertido en uno de los momentos más bellos de nuestra fiesta, el paso de la Virgen de las Penas por el Raval al toque de guapa, guapa y guapa. Busquemos esos momentos. Tenemos una buena Semana Santa, tenemos un muy buen cartel. Buenas noches y buena cuarentena. Buenas noches. Yo seré todavía más breve. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Juan Carlos Lorente por el gran trabajo que ha realizado en la maquetación de este cartel y por haber aceptado hacer la presentación del mismo. También quiero reconocer desde aquí la gran labor de difusión de nuestra Semana Santa que desempeñan de forma altruista los fotógrafos sellineros en las distintas redes sociales y durante todo el año. Con ello consiguen que nuestra Semana Santa se conozca más y mejor. Y por último, agradecer a mi familia, en especial a Mavi, mi mujer, su apoyo y su comprensión ante mis ausencias en busca de fotografías y las muchas horas de edición que paso frente al ordenador. Por mi parte, desearles a todos una buena cuarema y una buena Semana Santa. Espérese aquí un momento porque le va a hacer entrega de manos del presidente de la Asociación de Cofreadías y Hermandades, don Víctor García, que ya está subiendo ahora mismo. Una distinción. Aplausos. 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 Del mismo modo, me gustaría que subieran al escenario don Juan López y don Juan Fran Torres, representantes de la Asociación de Cofreadías y Hermandades que van a entregar a los cuatro fotógrafos premiados con Ascésit que son Antonio Yepes, Álvaro Yepes, Vicente Juan y Ricardo Martínez Fajardo. Por favor, si pueden subir. Bueno, es evidente que yo no soy Ricardo pero lo voy a recoger en su nombre. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Llegados a este momento y en el que me encuentro junto a la Virgen de las Penas, me gustaría contar en el escenario con la presencia de don Juan Francisco del Pueblo, Presidente de la Hermandad de San Antonio Abad, Cofradía del Cristo de la Preciosísima Sangre y María Santísima de las Penas. Cualquiera habla ahora. Señoras y señores, distinguidas autoridades, cofrades, tamboreleros, ellineros y visitantes, buenas noches a todos. Presidir esta hermandad es mucho más que subir ahora a dirigirle unas palabras, es participar de la emoción de sus actos junto con nuestros hermanos cofrades. Para nosotros es un verdadero honor que nuestra imagen María Santísima de las Penas sea cartera anunciadón de la Semana Santa. Un cartel que representa el sentido de nuestra hermandad, unión entre imágenes y nazarenos y que viajará a lo largo y ancho del territorio español, como pregonero de nuestra fiesta mayor. Una hermandad que tiene en su haber imaginería del escultor eginero don José Zamorano, que supo reflejarle al detalle todos los sentimientos y emociones que con sus manos se pudieron sacar de la madera. El trabajo realizado a lo largo del año y que ustedes ven en los distintos actos y procesiones no es solo la labor de quien les habla, es una tarea conjunta. Agradecer a mi junta directiva, a la banda, hermanos cofrades, el trabajo desinteresado de cada momento. Sin todos ellos, esta hermandad de los correnicos no sería nada. Deseando que el acto haya sido de su total grado, les doy las gracias por su asistencia y espero que disfrutemos de una buena Semana Santa. La banda de cornetas y tambores de San Antón quiere entregar al miembro más joven, con tan solo un año y cinco meses, el cornetín de órdenes. Gracias. 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 Una vez presentadas las revistas y los carteles, en representación de la Diputación de Albacete, nos dirigirá unas palabras la diputada de Turismo, Raquel Ruiz, a la que invitamos que suba al escenario. Gracias. 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 Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Yo no solo amenazo con ser breve, es que lo voy a hacer. Entonces, bueno, muy buenas noches. Gracias. Me gustaría saludar en primer lugar a la Alcalde de Lligin, Ramón García, al presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Lligin, a Víctor García y al presidente de la Asociación de Peñas de Tamorileros, a Raúl García. Créanme si les digo que es un placer estar aquí representando a la Diputación Provincial de Albacete, en este acto que supone el inicio de vuestra celebración de Semana Santa. Como diputada de Turismo, sé que la celebración de las tradiciones suponen un gran reclamo para un municipio o para toda una comarca. Y lo que esta noche estamos presentando aquí es una de las tradiciones más arraigadas y una de las fiestas más importantes de la provincia de Albacete, y me atrevería incluso a decir casi de Castilla-La Mancha, que es la Semana Santa de Llín. Además, esta relevancia se amplifica tras el nombramiento de las tamboradas como patrimonio cultural y material de la humanidad por parte de la UNESCO. Mi más sincera felicitación a todos los sellineros y a todas las sellineras por este logro que además de Nellín repercute de manera directa a todas las localidades también del país y del que fuisteis vosotros los sellineros y las sellineras, quienes hace ya casi diez años anduvisteis los primeros pasos iniciando la tramitación del expediente obligatorio para lograr este merecido reconocimiento. Durante todos estos años no os habéis rendido y habéis logrado mantener la ilusión por lo vuestro, por vuestras raíces y por vuestras tradiciones. Todo porque sabíais de primera mano la riqueza que este característico sonido atesora. Erais conocedores y conocedoras del ambiente que se genera en cada una de vuestras tamboradas. Es un ritual único en el que todos y todas y cada uno de vosotros participáis y experimentáis y así me consta, yo también lo he vivido muchos años en primera persona, que se siente una sensación indescriptible que cala los huesos y que marca el alma. A partir de este año las almas quedarán marcadas a nivel mundial y la gente de los cinco continentes, gracias al reclamo que conlleva la declaración de la UNESCO, podrán ser conscientes de la grandeza de estos encuentros multitudinarios que celebráis en los que se generan sentimientos de unión, de hermandad y de solidaridad y que suponen la continuidad de elementos de identidad propios y tan característicos aquí en Egin. Desde este estrado y en nombre de la Diputación Provincial os doy mi más sincera enhorabuena y por esta iniciativa y por el tesón que habéis mantenido durante esta larga espera. Siempre orgullosos, como no puede ser de otra manera, de vuestras celebraciones que ya contaban también con el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2007 y que ahora se ven reforzadas con esta declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El tambor y la Semana Santa son iconos de un pueblo que se erige orgulloso al mundo haciendo gala de una tradición tan ruidosa como solemne, que sabe marcar el paso cuando así lo requiere el culto y que es capaz de presentarse al mundo con la mejor de sus sonrisas a la hora de acoger un evento de magnitud nacional como es el que tendréis la oportunidad también de presenciar dentro de unos pocos días en la pedanía de Agramón, que son las Jornadas Nacionales de la Saltación del Tambor y el Bombo. Para los amantes de la Semana Santa de todo el mundo, creo que el foco está puesto en estos días de Semana Santa, este año más que nunca, aquí en Egin. Sin nada más que decir por mi parte, desearos a todos y a todas buenas noches y que disfrutéis tanto como sea posible de vuestra esperada y querida por todo Semana Santa. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta noche. Y para concluir el acto nos gustaría contar con la presencia aquí en el escenario del alcalde de Egin, don Ramón García. Pues sí, buenas noches. Guapa, guapa y guapa. Buenas noches a todos y todas. Menos de 40 días restan para que un año más Egin salga a la calle a vivir y a sentir, como en ningún sitio del mundo, nuestra Semana Santa. Dos tradiciones y una Semana Santa. Dos tradiciones que deben complementarse y apoyarse, porque es imposible entender la una sin la otra. Este último año que va desde la Semana Santa de 2018 hasta el día de hoy, ha estado plagado de momentos que de una manera u otra nos llevan a la esencia misma de Egin, que es Semana Santa a los 365 días del año. En julio comenzó un año de reconocimiento a la labor de uno de los más importantes personajes que ha dado nuestra ciudad, como es el escultor José Zamorano. El año Zamorano nos está ayudando a conocer la magnitud de la obra de Pepe. Es por ello que a partir del próximo lunes se han programado una serie de charlas que nos acercarán al Zamorano escultor de algunas de las más bellas imágenes que desfilan en nuestra calle. Nos mostrarán el lado menos conocido, como es la ingente cantidad de obra civil que nos ha legado. Además de hacer un recorrido por su vida. También se han programado unas rutas turísticas para mostrar el resto de las hogas del escultor. Otro hito importantísimo de este año ha sido la Declaración de Patrimonio en Material Cultural de la Humanidad. Un hecho diferenciador que nos debe servir para unir y lanzarnos al futuro. Egin es Tormo de Minatera. Egin es Museo de Semana Santa. Egin es Tamborada. Egin es Procesión. Egin es eso y mucho más. Todos juntos debemos creer en Egin y avanzar en el progreso. No puedo dejar de recordar que este año tenemos una cita especial. Y son las jornadas de exaltación al tambor y al bombo en Algamón. Son las primeras con la declaración de la UNESCO, a la que os hacía referencia anteriormente. Y es por ello que egineros y algamoneros debemos hacer un esfuerzo especial y mostrarnos al mundo orgulloso del legado de nuestros antepasados, del trabajo de los hombres y mujeres del presente y ocupados de la preparación de nuestros hijos y hijas para el futuro. Solo me resta felicitar a los autores de los carteles de Semana Santa y Tamborada, a todos y cada uno de los que han estado aquí esta noche en este adril, y también a los que han hecho posible las revistas Tambor y Rodoble y a las asociaciones y colectivos de Semana Santa. Contribuyamos juntos a que no haya rincón donde no estén nuestros carteles. Mostremos al mundo que estamos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos. También pasado mañana tenemos el Diente Nacional de la Mujer y desde aquí quiero tener un reconocimiento a todas las mujeres, a las tamorileras, nazerenas, costaleras, a todas aquellas, a las madres, a todas aquellas que han hecho, desde que vieron un paso adelante, que han hecho que nuestra Semana Santa sea cada día mucho mayor y mucho mejor. Os deseo de corazón una gran cuarema a todos y todas y os emplazo a que desde la educación, el respeto y la colaboración la llevamos plenamente, evitando en la medida de lo posible polémicas estériles que solo conducen a empañar y desprestigiar nuestra fiesta mayor. Buenas noches y muchas gracias. Ahora sí, simplemente me resta darles las gracias a todos ustedes y desear que todos participemos de la mejor Semana Santa. Bueno, no nos gustaría terminar el acto sin darles las gracias a Llanos por la labor encomeable que hace para con nosotros, para con Egin y para con la Semana Santa. Muchas gracias. 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 Gracias.